No olvidemos de esto. ¡Toma ya! ¿No viste? Atención. Tengo a uno aquí. Vigilad a vuestro arreglo. Ha caído un enemigo a mi lado. Pox 3. ¿No has fijado? Venga. ¡El enemigo me ha alcanzado! ¡Atención! ¡Tratamos! ¡Vamos! ¡Tratamos! Recargando escudo. ¡Ay! ¡Pesado! ¡Era sangre! Tengo al objetivo justo delante. Venga, vamos a... Eh... Desorientarlos un poco. ¡Aquí hay un enemigo! ¡Enemigo en el punto de mirada! El anillo. Tengo enemigos... Delante de... ¡He reventado un escudo enemigo! ¡Hay un enemigo! ¡Octrín! ¡Me están disparando! ¡Recargando! Tengo munición de francocirador. ¡He reventado un escudo enemigo! ¡Vamos a tomar el pelo a esos pasmados! ¡Me he reventado el escudo a un enemigo! ¡Derribé a un enemigo! ¡Otro enemigo derribado! ¡No tengo munición pesada! ¡Recargando mis escudos! ¡Eliminé a un idiota! ¡Recargando! ¡Eliminé a un idiota! ¡Recargando! ¡No desrescates! ¡No desrescates! ¡No desrescates! ¡No desrescates! ¡No desrescates! ¡No desrescates! ¡Ey! ¡Tenemos una nueva patra! ¡Potección! ¡Tengo a uno aquí! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ven! ¡DESLEGANDO LA COVERTura! ¡No! ¡Me están disparando! ¡Tengo a uno aquí! Tengo enemigos justo aquí, delante de mí, haciéndolo salir con un señor. Tengo enemigos justo aquí, delante de mí, haciéndolo salir con un señor. Recargando mis escudos. Eh, ahora somos solo dos. Le ha reventado el escudo a un enemigo. ¿Qué fue? No, no, está disparando. Tic-tac, diez segundos. Al menos en mí, vamos a darles señuelo por libre. Le ha dejado el escudo destrozado al enemigo. Vale, ese era el último mío. Atención, anillo en movimiento. Despertad, el anillo se mueve. Un segundo. Usando mi kit Fénix. Voy a curarme. Y si va... Vale. Vamos aquí, gente. Vamos aquí. Atención, anillo en la parte de supervivencia. Aquí hay un bus. De supervivencia, tiene buenos objetos para nosotros. Vale, que ya estoy de vuelta. Lo tengo justo delante. Es poca cosa. Seguro el flota me está disparando. Le he reventado el escudo a un enemigo. Buen trabajo, gente. Nos encargamos de ese... Aquí veo un Evo escudo. Eso me irá muy bien. No importa, olvídalo. Aquí hay una jeringa. Aquí hay un Evo escudo. 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 No, no, no. Aquí hay una mira. Corto alcance. Puede que haya algo bueno ahí. Claro. Vamos a tomar el pelo a esos pasmados. Aquí hay una caja de tesoros. Cogedla si la queréis. Son generosas. Aquí hay una mochila. Nivel 2. Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva. Definitiva lista. Solo tenéis que decirlo y subiremos a las nubes. Inocentes, inocentes. He avistado a uno. Enocentes, enocentes. ¡Papá! 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 ¿Qué pasa? Alerta 5. Lista para ignición. Llega un duplicador, gente. Ignición. Podríamos escanear esta zona. Esta nave cuenta con varias salidas de emergencia, acompañadas de aguas turburentas, lava fundida o hemorragias internas. ¿Qué pasa? Enviando a otro... Afirmativo. No tienen idea de que va al mar. Enemigo avisado. Un enemigo se está reanimando allí. Electro-Strike lanzada. Otro enemigo Me están dando Enviando otro york ¡Qué guapo que es! Recargando Impacto 1 Enemigo en el punto Aquí hay un enemigo Recargando Recargando mis escudos ¡Vamos aquí gente! ¡Veo un enemigo! ¡Vamos aquí! ¡Eh! Te dije que compraras la ampliación de garantía Esto te saldrá caro ¡Activando la cobertura ampliada! El anillo está cerca Eso es bueno Solo queda treinta segura ¡Está disparando! ¡Está disparando! ¡Está disparando! ¡Curándome! Diez segundos Recargando escudos ¡He avistado a uno! ¡Cargando los escudos! ¡Atención! ¡Anillos que movimientos! ¡ Sierra! ¡Allí hay uno de los males! ¡Nos 3! ¡Disparando los misiles! ¡Vayamos por allí! ¡Qué! ¡Enemigo detectado! ¡Se ven pequeños! ¡Está bien por aquí! ¡Lleva un pack de supervivencia! ¡Os activo la cobertura! ¡Enemigo avistado! ¡Aquí veo una plataforma de salto! ¡Contacto con el enemigo aquí! ¡Sí! ¡Aquí hay una plataforma de salto! ¡Puede que haya algo bueno ahí! ¡Sí! ¡Andan disparando! ¡Pardillo! ¡Hay uno! ¡Justo aquí! ¡Suscríbete! ¡Te engañé! Le he reventado el escudo a un enemigo Le he dejado el escudo destrozado en el enemigo Recargando Me disparan Ronda 3 Empieza la puerta Pardillo Me he reventado un escudo a un enemigo Me están dando Es el al último Llegué, vi, lo probé Te engañé Un segundo Usando mi kit Fenix Voy a curarme Enviando mi señuelo Te engañé Te engañé ¡Uy, no, me está disparando! ¡Wow! ¡Disparando! ¡Ah! ¡Maldita sea! Aquí hay un enemigo Cerca delante, lo tengo en los narices ¡Eh! ¡Pardillo! ¡Un segundo! ¡Enemigo derribado! ¡Un minuto para que cierre! ¡Enel ingenio allí! ¿Qué pasa? Entonces diles que, bueno, soy un héroe. Necesito munición ligera. Recargando mis escudos. Aquí hay una caja de enemigo. Quedan 10 segundos y el anillo está delante. Alerta 5, maldita disposición. Rápido, estamos desperdiciando combustible. Con el objetivo es esto delante. Descendiendo motor principal. Llega un pack. Préceda a los examinamos este cuantante de aquí. Atención, tengo a uno aquí. Enemigo detectado. Se ven pequeños. Avisté a uno. Me están dando. Vamos a engañar a estos parditos. Enviando señuelos. Enviando señuelos. Están disparando. Están dando. Cargando los testigos. Recargando. Tengo enemigos justo aquí delante de ellos. Allí hay uno de los malos. Aquí hay un poco. Aquí hay un poco más. Activando la cobertura. Podríamos lanzar por aquí. No, no, no. Me está disparando. Me están disparando. Y me están dando. Recargando escudos. Un momento, curándome Atención, tengo a uno aquí Un min... He entendido ¡Qué malo! ¡Ja! ¡Pardillo! Quedan 45 Por suerte el radar indica que el anillo está cerca ¡Vale, voy a retirar mi cobertura! Sí, no aquí Vigilando ese punto Faltan 30 segundos Queda poco para llegar al anillo Puede que haya algo bueno ahí Tic-tac, 10 segundos Al menos, investiguemos por aquí Vamos a ir, sin disparado Vamos a darles... Señora por libre Atención, ahí Blanco detectado Estamos fuera del anillo Moveos si no queréis a buscaros Fijaros Fijaros, un enemigo Engañé Vale, abriendo fuego ¡Los tengo! Fox 3 lanzando misiles No sé Safety Atención B Silver Celer gjort Quedan 45 Baller Atención Estirando Personio O Abriendo Recogre Cavologia g S Vol임 Unblo T Ay ¡V boa Unblo Cabe Services commission Pedan dos pel confidently Stri y disparando misiles. Enemigo detectado. Descaneemos esta zona. Enemigo detectado. Creo que a este lugar le vendría bien un poco más. ¿De qué? ¿Por qué cae en los dos? Cuenta atrás de 60 y el anillo está cerrado. Un segundo. Curándome. Abriendo fuego. Vamos a darle señuelo por libre. Tengo a uno aquí. Te engañé. A los señuelos para evasión. Recallando escudos. Creo que a este lugar le vendría bien un poco más. Me están disparando. Me están dando. Me están disparando. Seguro. 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 Los colombianos de Apios.